Ya lo convocamos a Dalío Minossi, que es el presidente de lo que es el Centro Comercial de la Ciudad de San Juan. Dalío, ¿cómo le va? Buenos días, Omar Landraga le saluda. Buenos días, Omar, un gusto de escucharte, muchas gracias. ¿Cómo le fue, Dalío, por el norte del país, allá por Termas de Río Hondo, por Santiago del Estero? ¿Cómo allí estuvieron presentes con la delegación sanjuanina en el Foro Nacional del Turismo, Dalío? Bueno, el Foro Nacional del Turismo que se realizó en Termas de Río Hondo fue realmente un éxito, hablando desde lo comercial y turístico. Hemos tenido reuniones con la ministra Claudia Grinsmann, hemos tenido reuniones con delegaciones de otras provincias, y realmente el objetivo era tratar de unir, tratar de unificar los esfuerzos que se hacen a través del turismo en San Juan, de los espectáculos y de todas las acciones que se hacen a través del buro de turismo, anexarlo con el comercio y brindar un mejor servicio. Por ejemplo, sabemos que los esfuerzos son grandes para poder promover el turismo después de la recuperación que estamos viviendo hoy, pospandemia, y ese esfuerzo, por ejemplo, en una actividad deportiva, en una actividad turística, en un fin de semana largo, sería muy importante agregar un tour de compras para dar más servicio al turista, para que tenga más opciones y una mejor imagen de la provincia. Entre otros temas, te nombro este como para redondear un poco la idea de comercio y turismo que se ha desarrollado en termos de ríos, muy concurrente con otras provincias que han expuesto y han desarrollado temas similares, tratando de incluir a los servicios, al comercio, a la actividad turística, cómo son realmente las provincias y localidades que ya son turísticas, como Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, y entonces darle ese enfoque general a todo el país. Bien. Bueno, linda oportunidad esta, Darío, supongo, para estrechar lazos con colegas, con gente relacionada con el comercio, con el turismo, y cambiar ideas, mirar un poco cómo se trabaja, tratar de aplicar después esas metodologías, ayornarlas a lo nuestro, ¿no? Sí, sin duda, por supuesto, es el objeto del foro, hemos escuchado experiencias de distintos puntos de vistas, desde otras provincias que tienen productos similares o diferentes a los de San Juan, pero ha sido muy enriquecedor desde ese punto de vista para lograr los objetivos que te nombré recién. Obviamente también hemos estado con provincias de la región, con La Rioja, Catamarca, San Luis y Mendoza, que ha sido muy importante esta reunión y este foro para poder empezar a desarrollar también productos a nivel regional y no tener la disparidad que tenemos ahora o Mendoza o San Juan y empezar a elaborar algún combo, algún producto que pueda servirnos a nosotros también desde la provincia de San Juan. Y en ese contexto, ¿cómo se observa? ¿Qué ha observado usted, Darío? ¿Estamos muy lejos? ¿Nos falta mucho para llegar a esos estándares que tienen otras provincias? ¿O no estamos tan lejos, digo, como provincia emergente en el turismo que somos actualmente? No, para nada. Estamos muy bien posesionados. Incluso la exposición de San Juan ha sido una de las más destacadas en este foro nacional de turismo. La verdad que la provincia de San Juan ha tenido una presencia relevante con felicitaciones y admiración por parte de otras provincias. Así que orgulloso de ir a representar esta provincia y de mostrar los servicios y los lugares que tenemos. Así que no estamos nada lejos. Estamos muy bien. A lo mejor nos falta un poco más de confianza en nosotros mismos. Nos falta agregarle un poco más de servicios, como te comentaba recién. Un poco más de turismo. La ministra, la verdad que se mostró impecable. Ha sido muy profesional en su exposición y ha dejado muy bien parado al sector, a la provincia. Y como te digo, ir a un foro nacional y tener una actuación destacada es muy importante y nos posiciona más de lo que estamos aún. Así que no estamos lejos para nada de poder desarrollar de una mejor manera el turismo en San Juan. Y está bueno esto, Darío, supongo, de tener la oportunidad de integrar estas delegaciones de diversos sectores, ¿no? Como lo han hecho ustedes con las diversas cámaras de los distintos departamentos porque tienen realidades distintas, diferentes y además cosas distintas para mostrar también, ¿no? ¿No es lo mismo Ciudad Capital que, por ejemplo, un departamento cualquiera de la provincia? No, las realidades son totalmente distintas. Incluso San Juan tiene una realidad geográfica diferente. En el turismo, si vos querés ir a Mendoza, podés salir desde San Juan y terminamos en Bariloche, por ejemplo. En cambio, en San Juan tenés que aplicarle el O, o vamos a Barrial, o Iglesia, o Calingasta. Entonces no tenemos esa geografía de peine largo como la puede tener Córdoba a decir, bueno, empiezo en Río Segundo y termino en Carlos Paz. Esas son diferencias geográficas que son inevitables, pero también hay diferencias que se pueden llegar a reemplazar, a cubrir. En este caso, San Juan tiene lugares realmente extraordinarios que ha traído el turismo. En los últimos 15, 20 años hemos visto cómo a nivel nacional se está proyectando San Juan y estamos muy bien posicionados con los productos que tenemos. Y aparte, en relación a lo que vos decías de compartir con distintos sectores, estaban también emprendedores de turismo, estaban los agentes de viaje, estaban todos los sectores de turismo, incluido el comercio. Por eso destaco esta participación del comercio sanjuanino por primera vez en la historia. Y esto también se debe a la representación del sector comercial, a la actividad, a la iniciativa. Antes no teníamos estas relaciones o estos convenios como hoy podemos llegar a visualizar. Que desde el comercio participamos de un foro de turismo. Para nosotros es muy importante este escalón inicial como para dejar un futuro un poco más prometedor para la actividad comercial también. Seguro. Bueno, lo traigo precisamente ahí a la actividad comercial. ¿Cómo ha sido este fin de semana largo con el Día del Padre en el Medio? Bueno, fin de semana con mucha expectativa que arrancó desde el martes pasado. Las ventas fueron aumentando. Miércoles, jueves, viernes. Ya el sábado fue un día de venta muy importante. Tenemos que destacar también en este caso la representación del comercio porque el viernes fue feriado y sin embargo pudimos atender en un feriado a diferencia de otros años y se atendió muy bien el día viernes en San Juan, se atendió muy bien el día sábado, se cumplió con todos los requisitos legales y los instrumentos que el comercio necesitaba y esto habla de una buena representación de la actividad comercial. Insisto, ante esto no se veía y fíjate lo que ha pasado este último fin de semana de un feriado puente, un día viernes feriado, tomarlo como fecha comercial para brindar el servicio a los sanjuaninos y que todos podamos llegar con el regalo al Día del Padre. Ha sido muy importante y las cifras de venta, los porcentuales también han sido muy importantes. Siempre destacando en las condiciones que estamos. Estamos en una condición económica muy mala, el comerciante ha podido vender pero no alcanzamos los niveles necesarios para el desarrollo de la actividad comercial todavía y creo que en tu programa lo hemos hablado en otra ocasión de ver cómo la curva negativa de la venta comercial se sostiene y estos pequeños picos como el Día del Padre, el Día de los Enamorados, el Día de la Mujer que han sucedido en el primer semestre del año no están alcanzando los niveles para poder desarrollar la actividad comercial. Eso nos preocupa, nos preocupa que no aumenta el empleo, nos preocupa la presión tributaria que la verdad es excesiva en relación a lo producido en un comercio. Entonces son puntos que hay que seguir corrigiendo, hay que seguir analizando porque no podemos naturalizar esta situación de incertidumbre, de falta de propósitos, de objetivos a corto, mediano y largo plazo porque es justamente de lo contrario de lo que se ocupa el comercio, se ocupa de proyectarse, de crecer, de desarrollar actividades, de dar empleo y hoy eso no está sucediendo. O sea que estas ventas han sido muy positivas en relación al día puntualmente del Día del Padre y hemos tenido algunos detalles que obviamente corresponden a la situación económica que estamos viviendo y no debería ser así. Entonces bueno, hay que solucionarlo rápido, hay que tratar de salir de esta crisis lo mejor posible y evitar esta agonía o proyectar esta situación económica en el tiempo porque no nos va a hacer bien a ninguno de los sectores, ni al turístico, ni al comercio y mucho menos al consumidor, obviamente. ¿Cómo ha sido la venta, Darío? ¿Se ha comprado con efectivo, con débito, con tarjetas? ¿Qué es lo que ha sido más en esta fecha? Bueno, vos sabés que se refleja exactamente lo del relevamiento de comercio del último mes. Se refleja una venta con tarjeta de crédito y débito de un 80%. Ese porcentual se ha mantenido. Sin embargo, todavía no tenemos los resultados, pero los vamos a tener pronto, pero a simple vista y el primer paneo que hemos tenido del Día del Padre ha sido en esos porcentuales aproximadamente. Darío, ¿de algún modo los ha afectado esto de la escasez del gasoil por el traslado de mercaderías, ese tipo de cosas, para esta fecha o no? Esto ha afectado directamente al transporte. Nosotros dependemos netamente del transporte y ha sido un regavante más para la falta de stock, para la falta de productos, para las relaciones, incluso que tenemos los comercios con los proveedores, de tener que buscar antilugios de carga para ver si era viable o posible una carga para estos días. Tenés que sumarle los feriados también. La falta de gasoil ha sido muy importante y sin embargo, fíjate lo que está pasando en la provincia de Tucumán, que esta mañana tuvimos un contacto con la Cámara de Comercio del Tucumán, están con un paro indeterminado por la falta de gasoil. Entonces, nosotros esto lo vemos como un agravante más. Es muy importante no tener el abastecimiento en tiempo y forma y esto encarece mucho más porque, básicamente, o hablando en un idioma más llano, te diría yo tengo que llenar un camión para que se justifique el viaje y hoy sufro estos atransos y estos costos, que tampoco tengo mucha financiación en los costos de flete y de traslado. Así que, siempre va a afectar en la falta de combustible en todas las actividades y en todas las relaciones que nosotros podamos establecer. Recordemos que estamos a mil kilómetros de Buenos Aires. Así que, esto inevitablemente nos está afectando muchísimo. Seguro, seguro. Tanido, bueno, creo que es importante lo que rescata lo que ha sido el Foro Nacional del Turismo. Esto significa que hay que seguir trabajando. Hablaba usted también de que, de algún modo, se está produciendo quizás un clic también en el Comercio San Juanino cuando hay que, bueno, decir, atender más horas, aprovechar los días feriados para las ventas. Ojalá que se vaya dando también ese giro de tuerca en los otros aspectos de los que mencionaba, ¿no? Que son los que afectan a las ventas, el tema de impuestos y todo lo demás. Y esperemos que sí. Nosotros apuntamos y trabajamos en proyectos en pro de salir rápido de esta crisis en el beneficio común de la sociedad. Sabemos que el comercio es el motor económico más importante que tiene cualquier sociedad en el mundo y no podemos atentar contra este motor económico. Es muy importante para nosotros sostener la actividad comercial en la provincia de San Juan en los mejores índices posibles. Gracias, Darío, por el contacto. Le mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Que ande muy bien. Ahí está Darío Minossi, el presidente del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan, entonces, que viene de participar en este Foro Nacional del Turismo en Termas de Río Hondo en Santiago del Estero.